Como decía Imanol, en la Mesa de Comercio consideró hace un año que una de las prioridades era la creación de una imagen común, que uniera e identificara a todos los establecimientos comerciales y hosteleros del municipio. ¿Cuáles han sido los objetivos de esta iniciativa? El primero de ellos ha sido, como nos adelantaba Imanol, crear una marca, una marca que ayude a revitalizar el comercio y la hostelería derecho y que aglutine a todo el sector. En segundo lugar, ayudar a la mejora competitiva de la actividad comercial y hostelera de derecho, posicionando a nuestro municipio como un referente en calidad de vida. En tercer lugar, conseguir una mayor unión entre los comerciantes y hosteleros para ofrecer una imagen homogénea, una imagen de calidad. Y para finalizar, ser la primera opción de compra para los consumidores y las consumidoras de los hosteles. La Mesa de Comercio contó con el apoyo y el trabajo para esta iniciativa de María Oñi, una excelente y joven diseñadora de Tostarra, que ha sabido recoger el sentir de los y las miembros de la Mesa de Comercio. ¿Con qué idea se ha trabajado? ¿Cómo se estructuró toda esta iniciativa? Bueno, la primera y la más importante. Resumida en una frase, una frase que lo dice todo, somos más de lo que crees. Y la segunda es centrada en los valores, centrada en los valores que esa Mesa de Comercio detectó que eran importantes. La cercanía, la unión, la participación y la capacidad de ser directos en la información y en la comunicación que se iba a lanzar. La nueva marca, como adelantaba Imanol, es Getson. El naming de la marca hace referencia directa al nombre del municipio, Getson. La marca, como veis, posibilita dos declinaciones. La primera de ellas es un resumen de la idea principal en euskera, en Getson. Y además hay también una declinación con un guiño al inglés con la palabra ON. Un mensaje positivo, un mensaje para todas esas personas que van a visitarnos y seguirán visitándonos a partir de ahora. Y una frase, Daokasu, lo tienes. Esta es la marca, esta es la iniciativa que va a trabajar el sector de comercio y hostelería de Getson, Getson Daokasu. Y además un logotipo, un logotipo que es una imagen abierta, joven, innovadora, fresca y que será un guiño a todos y todos los vecinos de Chostarras. Yo creo que además de lo que es la presentación de la marca como tal, es importante que dos personas que han colaborado junto a muchas otras en la mesa de comercio nos cuenten su experiencia y nos cuenten qué es lo que pueden aportar sobre esta iniciativa. La primera de ellas, Maite Iván Pengochea, presidenta de Derecho Empresa. Maite.